Y pues bueno, la derecha ya no tiene ninguna opinión, ya no tiene ningún ápice de seguir continuando en este tema político porque la verdad es que se ven muy desesperados. Resulta que el llamado teacher, este personaje que ve en pantalla, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, hubo una foto que lo hizo pegar el grito en el cielo, se volvió loca, digo, se volvió loco el teacher. Parece que hace falta que ya lo lleven a un asilo, no sé, ya sufre, está mal, padece de sus facultades mentales, hay que revisar a este señor y a muchos de la derecha. Pues bueno, esta foto que vamos a ver ahorita a continuación, pues hizo pegar el grito en el cielo a muchísimos derechangos. Ahí lo está usted viendo en pantalla, permítame, ahí está. Y ustedes me dirán, pues ¿qué tiene de malo esta foto? Bueno, un usuario llamado The Oak, a ver, ¿cómo se llama? The Oak Global, subió, póngale un título a la foto, y él ha sido la foto, fue la foto más compartida el día de ayer, y ustedes dirán, ¿pero por qué si no hay nada? Bueno, resulta que ellas están en el aeropuerto, Tatiana Cloutier y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, las dos portan en sus manos una bebida caliente, que es el café, derivada del café, ahí está, y bueno, dicen, no, las fifís, póngale un título a esta foto, solo porque están tomando de esta famosa marca, que para los que no sepan, hay personas reales, hay personas que no van a saber qué es esto, y una vez es una empresa americana de que vende café, un café que te vale cinco pesos con la doñita de la esquina, te lo venden a cien pesos, pues bueno, ahí está, el capitalismo en su máximo apogeo. Bueno, y resulta que López Dóriga, pues perdió la cabeza por esta simple foto. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y sin cubrebocas, les valen los protocolos sanitarios, que lo hacen obligatorios, son 4T. Ahí está, o sea, él ya puso su título a su foto, que en el aeropuerto internacional están sin cubrebocas, y esto hay que aclararlo, López Dóriga quiere salir en el quién es quién de las mañaneras, quién es quién de las mentiras, ahí tenemos por qué, pues bueno, vamos a observar detenidamente la foto, obviamente, estas dos mujeres, o sea, que pareciera que por el simple hecho de ser mujeres, pues hacen este tipo de comentarios misóginos, está bien, o sea, la verdad es que yo no soy muy simpatizante de Claudia Sheinbaum, pero de eso a decir, pues no te pueden ni tomar ningún café, no, pues ya está, es estar enfermo de la mente. Mira, este, para empezar, aquí atrás vemos una persona, es la persona más cercana que tenemos aquí, aquí vemos esta persona, tiene su cubrebocas, esta persona allá tiene su cubrebocas, todos tienen su cubrebocas, y obviamente ellas están bebiendo esta bebida, este manjar, este elixir de los dioses que es un Starbucks, y ese fue el pecado. Obviamente la recomendación es usar el cubrebocas, pero el cubrebocas no te va a quitar el coronavirus, o sea, se lo repiten una y otra vez, el cubrebocas es simplemente una medida auxiliar, o sea, te auxilia, no es una vacuna, no te quita, o sea, es auxiliar. O sea, dos, están tomando su bebida, o sea, ni modo que se lo tomen con el cubrebocas acá. ¿Cómo se toma el café el teacher? ¿Se lo toma por el Culiacán de Sinaloa? Habría que verlo, porque la verdad es que a mí me intriga mucho qué poca ética tienen estos periodistas hoy en día. Y pues bueno, este usuario le comenta a través de las redes sociales, ahí está Felipe Calderón que acudió a una cumbre a la que no fue invitada y que vergonzosamente tenía un pase de, un pase así de que pásale ya para que no estés de gorrón, de mirón. Y pues bueno, ahí se fue de colado Borolas a esta cumbre donde estaba la cumbre del medio ambiente, ¿no? Y aquí están otros donde Borolas no, no, y esa, y esos. Y la verdad es que esas fotos de Borolas no fueron criticadas por el teacher con la misma efusividad, con la misma energía, con la cual sí criticó a estas dos grandes mujeres patriotas. Y bueno, ustedes dirán, Iber, sí lo criticó a Felipe Calderón, lo que pasa es que tú eres un chairo envidioso, lo que pasa es que tú no tienes esta imparcialidad. El teacher sí es un periodista imparcial, es decir, critica a la derecha y critica a la izquierda y no importa, ¿no? Vamos a ver si es cierto, amiguitos derechangos. Vamos, a ver, aquí estoy haciendo scroll, estoy, no estoy editando nada. Así como está, así sale. Y no, no hay ninguna foto donde critique a Borolas por no portar el cubrebocas. Y vaya que ellas estaban consumiendo una bebida. Borolas se tomó una foto, o sea, por una, por simple, por un acto de egolatría, de narcisismo, o sea, es narcisista más no poder, o sea, yo me quiero ver, yo quiero resaltar en la foto. Ahí está, ahí está, ya, ya pasamos todo y nada, no criticó a Borolas. O sea, me voy a llevar todo el día y no voy a perder mi tiempo. Bueno, aquí otro comentario estúpido de esta señora llamada Denise Ramos, conocida por los montajes al estilo Loret de Mola. Entonces, que comentó, dice, odian el capitalismo, pero compran en el Starbucks. No, ja, 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 cuánta risa. Pues bueno, es que ellas no controlan los medios de producción. O sea, eso es en primera parte. Dos, tienen derecho. Ellos, ellos nunca han dicho que odian al capitalismo. Yo nunca he escuchado que, es más, ni siquiera sabe Denise Ramos qué es el capitalismo. Pero ellas nunca han dicho, yo odio, este, el capitalismo, ¿no? Nunca han dicho eso. O sea, están hablando a lo bruto. Pues bueno, son exhibidas. Son exhibidos estos carroñeros de los medios de desinformación masiva. O sea, sí difunden todo esto, pero no están hablando ahorita de la censura que está viviendo el presidente. Por eso le pido el favor que compartan estos videos. Que les den manita arriba. ¿Por qué? Pues porque hay mucha desinformación. Pues bueno, este, vamos a más noticias. Pues resulta que Paco Ignacio Taibo, pues se las metió, como él dice, dobladas a Ricardo Monreal y a Mario Delgado. Porque, bueno, básicamente Taibo está diciendo, Mario Delgado conoce, está escuchando a cada momento qué es lo que pide la gente dentro de Morena y afuera de Morena. Los militantes, qué es lo que están pidiendo y le vale cacahuate. Está haciendo pactos con personajes no muy honestos. Que se rijan por la cuarta transformación, por las tres máximas del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El licenciado López Obrador viene de Tabasco. Les duele que sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Chéquense muy bien esa parte. Ahora bien, a Ricardo Monreal lo acusa, Taibo acusa a Ricardo Monreal de estar operando para ciertos grupos del prianato. Lo vimos en las elecciones del 2021. El que tenga ojos, que lo vea. Ahí sí, como que no vamos a ser tan ciegos como para no darnos cuenta. ¿Tú puedes ver tus aplicaciones? ¿Tú puedes ver tu한�ate en donde tú puedes ver tu Alberta? ¿Tú puedes encontrar el台pr Savior?